Conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1. Preocupación hubo durante este lunes por la fuerte caída de las principales bolsas del mundo ante el temor de una supuesta, y vamos a ver si es real o no, recesión en Estados Unidos. Se han calmado los mercados. ¿Cómo impacta esto? Lo vamos a conversar con el economista y académico de la USACH, René Fernández, que está en contacto con nosotros esta mañana. Muy buenos días, René. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Ayer fue bien duro esto de las bolsas, el temor a recesión. A partir de los datos de empleo en Estados Unidos, se extrapoló mucho. ¿Se exageró porque hoy día se veía bastante repunte, sobre todo en las bolsas asiáticas? Sí. A ver, ocurre que el inversionista es, por esencia, muy previsor, y podemos calificarlo de otra manera dependiendo, pero en el fondo existe una reacción tan pronto como se conocen las noticias. Y en el fondo lo que observamos particularmente en el continente asiático tiene que ver con que las bolsas se abren primero allá por una cuestión horaria. Entonces, ahí empezó en el fondo realmente a mostrarse, porque en particular lo que ha ocurrido en Estados Unidos es que un indicador que no ha fallado en las últimas cinco décadas indica que lo más probable es que en Estados Unidos haya una recesión. Y en ese sentido es sumamente importante porque Estados Unidos y las cifras mejores de las esperadas para el 2024, de Estados Unidos en particular, han generado que se considere que no era tan probable una recesión mundial. Entonces, si es que es más probable una recesión en Estados Unidos, es mucho más probable una recesión mundial. Es ahí la importancia del término. Ahora, esta recesión en Estados Unidos, ¿qué motivaciones tiene? Porque si uno analiza la caída en las bolsas, uno de los indicadores más graves es las nuevas tecnologías. Había mucha expectativa con la industria tecnológica de la inteligencia artificial. Parece que las expectativas van demasiado desmesuradas en relación a los verdaderos resultados que están teniendo las empresas. ¿Tiene que ver eso con un factor estructural o fue coyuntural, como dicen algunas agencias? Yo coincido con la primera parte de tu afirmación. Efectivamente, el inversionista al querer obtener mayores rentabilidades tiende a potenciar o a valorar en forma excesivamente positiva algunos hechos y en forma excesivamente negativa otros hechos. Y desde ese punto de vista se espera mucho de la inteligencia artificial, pero los resultados al corto plazo no han sido en función de lo que se está esperando. Y desde ese punto de vista son justamente las acciones que han sido más premiadas en estos tiempos normales previo a lo que está ocurriendo en este tiempo. Entonces los inversionistas han tomado esa señal y en ese sentido son las acciones más castigadas en estos momentos. René, también preguntarte ante una eventual recesión en Estados Unidos, ¿cómo impacta esto a nuestro país considerando el comercio exterior chileno, por supuesto el PIB, el cobre, y cómo también las tasas del Banco Central se verían impactadas? Claro, a ver, ocurre que somos una angosta faja de tierra muy abierta al mundo, muy dependiente de otros países, y hay muchos dichos en ese sentido. Digamos, cuando China o Estados Unidos estornudan, el mundo se refría y es señal de recordar un poco, en el fondo, cómo nos afectó la crisis asiática. Digamos, somos muy dependientes, y desde ese punto de vista afecta a nuestras exportaciones, afecta a nuestras exportaciones en un momento en que estamos buscando recuperarnos como país. Entonces, por más bien que se estén haciendo las cosas acá, se haya manejado en el fondo el tema de la tasa de política monetaria acertadamente, lamentablemente estamos sumamente dependientes del resto del mundo. Esto va a impactar nuestras exportaciones, puede impactar en que sea más complejo aún el recuperar el empleo perdido, y dentro de otras cosas, el primer efecto es las bolsas, pero posteriormente llega a la economía real, si es que se mantiene esta tendencia. Y en particular, cómo nos afecta a todos, primeramente en nuestros fondos previsionales. El ministro Marcel, perdón, brevemente, hablaba de que esto podría ser un ajuste más bien transitorio, a propósito también de la sobre reacción. Una corrección del mercado. Claro, un ajuste, habló. Una crisis cultural. Habló de ajuste más bien transitorio. Donde los mercados, digamos, responden con rapidez. Sí, sí, sí. En el fondo, el mercado ya asimiló que es muy probable que exista una recesión, y desde ese punto de vista, eso ya fue recogido por los mercados. Aún queda tiempo, en el fondo, como para que en Estados Unidos empiecen a tomarse medidas como para ir aumentando el empleo, para ir recuperando esto. Sin embargo, el indicador, el indicador que ya habla de una recesión de Estados Unidos, muy probable, y las implicancias para una recesión mundial, digamos, recordemos en el G7, digamos, las principales economías del mundo, Japón y otras economías ya han estado muy golpeadas. Particularmente no se hablaba de recesión mundial para este año, en particular, porque Estados Unidos lo está haciendo mejor de lo esperado. Si Estados Unidos lo hace como estábamos esperando, negativamente, lamentablemente la recesión mundial se va a observar, y vamos a ser muy golpeados en ese sentido también, al ser una economía tan abierta como la nuestra. Profesor, estamos conversando con René Fernández Montz, economista académico de la Universidad de Santiago de Chile. Uno de los temas que está fuertemente en el debate es la demora de ajuste de las tasas de interés en Estados Unidos. La FED, ahí se dice que debería adelantarse, que se están demorando mucho, y que eso puede tener relación por el valor del dinero, no invertir para generar empleo. Por ahí, ¿va también la procesión? Yo concuerdo con eso. Yo creo que, por ejemplo, en Chile el manejo de las tasas fue mucho, recordemos, nos afectó mucho más la pandemia que a otros países, porque teníamos una situación compleja previo a la pandemia, una situación económica compleja y social también. Pero la reacción en cuanto al manejo de la tasa de política monetaria en Chile fue ejemplar. Y hoy en día ya estamos en el sentido contrario, tratando de reactivar en alguna medida la economía. Lamentablemente, si otros países no reaccionan con la misma velocidad, nos vemos afectados. O sea, a mí me gustaría que el manejo que tuvo el Banco Central chileno se replicara para otras economías también. En la prensa, a propósito de las probabilidades, aparece que los analistas de JP Morgan fueron muy pesimistas ayer y hablaban de una probabilidad del 50% de una recesión en Estados Unidos. ¿Tú concuerdas con ese porcentaje o es muy pesimista? Lo que ocurre es que el indicador, en el fondo de este indicador de SAM, no ha fallado en los últimos 50 años. Entonces, cuando el indicador dice, ¿es probable que exista una recesión dentro de los próximos seis meses? O ahora, o máximo seis meses. Lo que queda del año, claro. Claro, es bastante probable que así ocurra si el indicador no ha fallado nunca en los últimos 50 años. O sea, ahora, eventualmente el manejo de la economía estadounidense podría volverse excelente y contrarrestar estas apuestas de este indicador. Pero efectivamente, como está la situación hasta, si es que no se hace un manejo extraordinario, la recesión de Estados Unidos es casi un hecho y la recesión mundial en consecuencia también. O sea, se ha hablado mucho de tocar el tema de las tasas de interés, de bajarlas para septiembre. ¿Es demasiado tiempo? ¿Ayudaría de verdad una rebaja más audaz en Estados Unidos? ¿Hasta qué punto puede evitar una recesión o mucha expectativa? Yo creo, o sea, en el fondo, el caer en este tipo de indicadores puede hacer que en Estados Unidos empiece a manejar la situación con mayor agresividad. Y en ese sentido, yo creo que el resultado puede ser mucho más satisfactorio o al menos con alguna probabilidad de éxito. Yo recuerdo, en el fondo, casi paradójicamente, leyendo información del manejo de la inflación en Argentina, en algún momento cuando se hablaba de una inflación de tres dígitos, ni siquiera dos dígitos como en el caso de nosotros, y yo leía en las instituciones financieras de allá que decían, a ver, no nos apuremos en tomar una decisión, no nos apuremos cuando estamos hablando de más del 100%, yo creo que deberíamos haberlo hecho antes. En el caso de Estados Unidos, yo creo que aún es tiempo, y un manejo agresivo de la situación en cuanto a tasas y políticas de empleo, en ese sentido, que Estados Unidos tiene recursos para hacerlo, y al menos, y además, tiene la capacidad de seguir endeudándose en ese sentido, podría, aún, ya es una cuestión casi de fe, revertir la situación. Quiero volver a la posibilidad no tan lejana de que se vean afectados los multifondos, en este caso, ¿no?, de las AFP, cuando ya es un problema. ¿Serían todos o solamente el A, que es el más riesgoso, o se verían todos igualmente afectados, o sea, igualmente, en mayor o menor medida, pero todos tendrían pérdidas? Claro, claro, en general, en general, lo que ocurre en las crisis financieras es que los fondos más arriesgados son muy golpeados, y el consejo, en el fondo, desde los inversionistas, muchas veces los inversionistas o las empresas recomiendan no cambiarse de fondos por las repercusiones que puede haber para el mercado. Yo me acabo de cambiar. Pero en estricto rigor, claro, claro, ahora en estricto rigor como persona, si yo tuviera que decidir, en vez de perder un 40%, como ocurrió en el 2008, el fondo A, yo prefiero cambiarme al fondo E, el fondo E, en esa situación, estamos hablando del contexto de la recesión anterior, una recesión mundial en las mismas condiciones de hoy en día. Entonces, es como hablemos con el diario del domingo. En ese sentido, yo recomendaría, antes de que empiece la recesión, cambiarse lo más conservadoramente posible, y después cuando empiece a aumentarse que la situación en el fondo ya está saliendo, se está retomando, ahí uno puede incluso ganar la recuperación. Retomando esas cifras del 2008, recuerdo, el fondo perdió en promedio un 38%, el fondo E ganó un 5-6%. Lo difícil es el timing. Pero si yo lograra cambiarme al fondo E, ganar ese 6% y luego volver, y ganar el 38% de recuperación podría ser una rentabilidad extraordinaria. Lo complejo es el cuándo. Es cuándo y saber hacerlo, claro, sin duda. Son las 8 con 44 horas de Chile. Nuestro invitado estelar académico anda viajando por el mundo. Es que para radio, es importante señalarlo para radio. Sí, anduvo por Estados Unidos, Europa, Estambul. Qué maravilla. Es un panorama, eso se llama tener panorama mundial de primera mano. Muchas gracias, profesor Fernández. René Fernández en Montt, economista y académico de la USACH. Que te vaya muy bien, anda a disfrutar del bóforo ahí. Que te vaya muy bien. Chao. Gracias. No intentes que estar nadando. Qué envidia estar ahí. Qué maravilla. Lo último que hay que agregar es el escenario internacional también. Lo que le está costando a Europa y a Estados Unidos, en Ucrania, Medio Oriente, son señales que también están afectando. 8.44. Conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1. Combinación Línea 1.